Esta película narra la historia de unos alienígenas que para probar a la raza humana, deciden entregarle el poder de hacer cualquier cosa a un humano al azar. Esta responsabilidad recae sobre un simple profesor, el cual utilizará estos poderes a su conveniencia y creará el caos. Esto es absolutamente todo. La película inicia con los humanos lanzando un dispositivo al espacio para comunicarse con alguna otra especie extraterrestre. El mensaje fue encontrado por unos alienígenas, que se encargan de valorar a diversas razas y así saber si vale la pena dejarlas vivir o destruirlas. Estos alienígenas realmente le encanta el caos y la destrucción, y querían exterminar a los humanos. Por suerte, como regla, tienen que obligatoriamente evaluar a los humanos, por lo que deciden entregarle el poder absoluto a un humano al azar. Ese humano es Neil, el cual conocemos mientras soñaba que su libro era todo un éxito, y su premio era entregado por Katherine, su sexy vecina, que trabaja como editora en un programa sobre libros. Neil despierta de su sueño porque otra vecina tocó el timbre, ya que Dennis, el perro de Neil, estaba ladrando. Al salir de su casa, Neil le cuenta su sueño a Katherine. Katherine le pregunta que cuándo finalmente va a terminar su libro, lo que pone muy nervioso a Neil y se comporta como un idiota. El amigo de Neil, el profesor Ray, está enamorado de la profesora de gimnasia, Dorothy. Neil y Ray hablan de lo que harían si tuvieran el poder de hacer cualquier cosa. Neil dice que destruiría su salón de clase, ya que los chicos son insoportables. En ese preciso momento, un rayo destruye el aula, matando a todos los estudiantes. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En su trabajo, Katherine se da cuenta que su jefa no le gustan los libros, sino destruir a los autores para ganar rating. James, uno de los compañeros de Katherine, le dice que haga lo que ella dice, para que así pueda tener un aumento. También le sugiere una relación amorosa entre ellos dos. Neil al regresar a su casa, ve que Dennis se hizo popó en la sala, y dice que ojalá la caca se limpiará sola. Para su sorpresa, la caca le hace caso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Como todo buen ser humano, Neil se toma una botella de alcohol para procesar lo que vio. Así que ahora hace otra prueba, pidiendo que la botella de alcohol se cambie por una mejor. La botella empieza a caminar y se va a la licolería. Neil en vez de pedirle que se detenga, la persigue tratando de frenar la botella. Una vez en la licolería, la botella entró rompiendo el vidrio de la puerta porque estaba cerrada. Eso activa la alarma, alertando a la policía. La policía persigue a Neil, hasta que finalmente lo atrapan. ¡Ya valió madres! Neil pide regresar a su casa, por lo que desaparece frente a los policías. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Entonces, Neil pide regresar a todo el mundo a la vida, y la ciudad se llena de zombies. Lo que realmente quería Neil era revivir a los estudiantes, así que regresa en el tiempo al momento antes de pedir destruir el salón. Katherine tuvo un romance con un coronel, el Coronel Grant, el cual viajó a Inglaterra para acosarla, y fue directo a su trabajo. Katherine le dice que no lo quiere, pero el coronel no le hace caso. Gracias a su compañero James, el coronel se fue. Neil, para ayudar a su amigo Rey, hace que Dorothy venere a Rey, convirtiéndola en una mujer obsesionada con él. Neil comienza a probar sus nuevos poderes, como nombrarse el presidente de los Estados Unidos, y sale mal. Neil le cuenta todo lo que puede hacer a Rey, pero este no le cree. Pues no le creo nada. Neil, para probar que dice la verdad, llena el aula de flores. Luego hace que un esqueleto cobre vida. Gracias a eso, Rey le cree. Y como era de esperarse, lo aprovechan para ganar todas las carreras de caballo. El coronel Grant continúa acosando a Katherine, y le entrega la llave de su apartamento para que se pase cuando ella quiera. Katherine habla con su amiga sobre los hombres. La amiga piensa que Neil es gay porque es muy amable. Katherine dice que no, así que piensa acostarse con él. En ese justo momento, Neil pide que Katherine se enamore de él, pero los alienígenas le quitaron sus poderes en ese momento, porque se quedaron sin energía. Katherine va con Neil, y ambos hacen el sinrespeto. Neil piensa que eso fue por sus poderes, porque no sabía que no tenía los poderes cuando pidió eso. Rey llega a la escuela, y encuentra que Dorothy ha creado una especie de iglesia a su nombre. Neil, para poder comunicarse mejor con su perro, le da el poder de hablar. El perro ahora no para de hablar y decir incoherencias. Katherine va con Neil para hablar de lo que hicieron anoche, pero al escuchar a Dennis, quien estaba escondido, piensa que Neil es gay y se va horrorizada. Neil persigue a Katherine para arreglar las cosas. Rey también busca a Neil para que detenga a Dorothy y a su séquito. Para calmarlo, Neil transforma a Rey en una salchicha. Neil habla con Katherine, pero ella no le cree, y se marcha. El coronel Grant entra a casa de Katherine, por lo que Katherine lo deja encerrado y se va con Neil. Ambos tienen una cena, donde Neil le cuenta sobre sus poderes, pero ella no le cree. El coronel Grant entra a casa de Neil y se pelea con él. Katherine, al verlos pelear, se marcha. Neil con sus poderes le da una paliza al coronel Grant, y le cuenta todo sobre sus poderes. En un descuido, el coronel Grant noqueó a Neil y lo secuestra. Katherine regresa a su trabajo y ve que ahora tiene una oficina más grande, tal cual como Neil le dijo en la cena. Así que ahora se da cuenta que Neil hablaba la verdad. El coronel Grant, ahora que tiene a Neil, lo obliga a cumplirle todos sus deseos. O si no, Grant va a matar al perro. Neil como no tiene más remedio, le concedió todos los deseos que le pidió el coronel Grant. Katherine busca a Neil para pedirle disculpas, pero no la encuentra en su casa. A quien sí encuentra es a Rey escondido. Rey y Katherine se disponen a buscar a Neil, ya que Katherine sospecha que se puede encontrar en el apartamento de Grant, y como ella tiene la llave, van a buscar a Neil. Pero en el camino se cruzan con la secta de Dorothy, quienes los persiguen hasta el apartamento. Al llegar al apartamento, el coronel Grant le pide a Neil que haga que Katherine se enamore de él, y Neil lo hace, por lo que Katherine se abalanza sobre el coronel Grant, dándole la oportunidad a Neil de escapar y liberar a Dennis. Ahora Neil puede deshacer el deseo con Katherine, y transforma a Grant en un perro, y por último desea que todos los deseos de Grant se deshagan. También le quita el enamoramiento a Dorothy y a la secta. Katherine se enoja muchísimo con Neil, porque cree que él la controló con los poderes. Gracias a eso, Neil no quiere tener sus poderes. Dennis le dice que se los dé a él, y Neil lo hace. Los alienígenas al ver todo esto, tomaron su decisión y destruirán la Tierra, pero Dennis pide acabar con sus poderes, y a la fuerza que se los dio a Neil. Gracias a eso, el rayo que lanzaron los alienígenas se devuelve, y los destruye a ellos. Traiga ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Ya que Neil no tiene poderes, va a hablar con Katherine, y le dice que ya no los tiene. La película termina con Katherine y Neil saliendo a una cita. En la descripción dejo mis redes sociales, donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter. Si te ha gustado el video, deja tu like, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También en los comentarios, deja tu recomendación de cual te gustaría que sea el siguiente resumen. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!